Me imagino que ya tienes idea, ya conoces un poco lo que es Gerardo Tata Martínez, lo que es su sistema de juego. ¿Cómo lo defines a él como técnico y qué aporte él le ha dado a esta selección nacional, Jonathan? Bastante, sobre todo mucha confianza. Es un sistema en el cual yo me adapto a la perfección porque es un tema de salir jugando, de tener la pelota, de llegar en conjunto, de siempre elaborar las jugadas desde atrás. Entonces, pues algo que a mí me gusta mucho, algo que le entiendo también a la perfección. El Tata es una persona muy tranquila, muy seria. La verdad es que las indicaciones son muy puntuales. Él es, la verdad, en ese aspecto, un tipazo en todos los sentidos. Entonces, pues uno trata de aprender, uno sigue aprendiendo de todos los entrenamientos que les toca y más como el Tata, que a nivel mundial es más que reconocido. Ha entrenado a grandes jugadores y a equipos como selecciones importantes. Entonces, uno siempre aprende porque aparte nos gusta esto que es el fútbol. A algunos gusta seguir aprendiendo. Imagínate aprender de los mejores, ¿no? Como lo es el Tata también. Gracias. Gracias.